Chubilea la canción de la feria que está muy buena. Ah, qué tristeza cuando se acaba la feria, ¿no? Sí, pero lo bueno es que todos los años llega otra vez. Yo quiero sentir la feria un día así como usted. Muy bacano sería para entender todo lo que me has dicho. Bueno, porque lo que soy yo, yo ya le conté prácticamente todo lo que se ve. Son un montón de cosas, ¿cierto? En estos días me dijeron en el colegio una cosa toda bonita que escribieron de la feria. ¿Quiere que se la lea? Para que vea que todo lo que dice ahí yo se lo conté. Hágale, pero, pero léame con acento de profesora. Jajaja. 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 Dice que acento. Muy charro. Esteba. Jajaja. Bueno, espere a ver. Buenos días, niños. Hoy vamos a leer sobre la feria de las flores. La feria de las flores trae la belleza del campo a la ciudad. Viste las calles con sus mantos de mil colores y sus diseños sin igual. Cuando llegan los silleteros, con las flores en su espalda, la multitud aplaude y se enciende una fiesta. Hay bailes, sonrisas, abrazos y algarabía. El sol, el sol resplandece en el cielo y los carros antiguos hacen su triunfal aparición. Y la trova acompaña a la noche con rimas y son. Las manos de los campesinos, ágiles y rápidas, tienen las marcas del trabajo y la dedicación y sus rostros nos muestran nuestras raíces. Saben a pasto verde, huelen al café de la mañana y nos miran bajo los sombreros blancos que han heredado de generación en generación. La tradición conversa con las nuevas ideas, desfile de mascotas, de bicicletas y comida deliciosa. Venga, venga a la feria y verá que se enamora. Tan tan, que linda la feria de las flores, la voy a esperar todos los años. Gracias María por contarme todas esas cosas, por hablarme bien de los colores y todo eso tan bonito. Esteban, venga que mi mamita nos va a invitar a Mangoviche con sal. Vea, yo le cuento otra historia. Cuando mi mamita... Gracias. 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 Gracias.